En el Prado y en el Mar En el Prado y en el Prado y en el Prado. tu amor lo estoy, cuando quieras, donde quieras, sabes que yo te diré, quiéreme. En lo lleno de inquietud, cuando espero y no llegas tú, donde estás, más lo bello que regresas y me abrazas y me besas así, bésame otra vez, tus palabras valen más, me acaricias siempre como el final, acaríciame, tu bien lo sabes, como te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo estoy. Cuando quieras, donde quieras, sabes que yo te diré, quiéreme. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor lo estoy. Cuando quieras, donde quieras, cuando quieras, sabes que yo te diré, quiéreme.